El Baúl de Pesqueira, un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira, enriqueciendo la historia sonora. Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo Mario Lemus y esto es El Baúl de Pesqueira. Los invitamos a quedarse con nosotros. El día de hoy continuaremos con nuestro programa dedicado a la Revolución Cubana. Para comenzar tenemos a Raquel Torúa, quien nos trae una biografía de Fidel Castro. El Baúl de Pesqueira guarda información y datos relevantes y curiosos de gran interés. Y hoy la presenta a través de Cajita de Madera. Fidel Castro, líder revolucionario, celebridad mundial. Fidel Castro Rus nació el 13 de agosto de 1926 en Virán, provincia de Holguín, en Cuba. Fue hijo de un propietario azucarero español llamado Ángel María Bautista Castro y Arquís y de la señora Lina Rus González. Sin embargo, no fue reconocido como hijo de Don Ángel por no estar legítimamente casado con Lina, sino hasta los 17 años de Fidel. A la edad de 6 años, Fidel ingresa a la escuela Lasalle de los hermanos Maristas y posteriormente estudia en el Colegio Dolores de la Compañía de Jesús, ambos internados privados. Después de legalizado el matrimonio de sus padres, Fidel Castro se marcha a La Habana para ingresar a la Escuela Preparatoria Belén, regida por jesuitas. Al terminar sus estudios de bachiller, decide estudiar leyes en la Escuela de Leyes de la Universidad de La Habana. Ahí, Fidel rápidamente se hizo miembro de la Unión Insurreccional Revolucionaria, un grupo estudiantil violento en el que participó activamente en diversas actividades. Castro se convirtió tiempo más tarde en uno de los primeros militantes del Partido del Pueblo Cubano o Partido Ortodoxo, y también estuvo siempre en contacto con comités antiimperialistas de diversos países latinoamericanos. En octubre de 1948, se casa con Mirta Díaz-Ballard Gutiérrez, quien en su momento cursaba la carrera en filosofía y pertenecía a una influyente familia cubana. Un año más tarde, tuvieron a su primer hijo, Fidel Félix, conocido como Fidelito. Y en 1950, Fidel Castro terminaría la universidad, convirtiéndose en licenciado en Derecho, lo que le permitió abrir un buffet en la capital cubana. Aunque su vida laboral nunca le impidió seguir militando en el Partido Ortodoxo, rompió relaciones después de la respuesta que Castro consideró débil ante el golpe de estado de Fulgencio Batista Saldívar. Este último hecho lo hizo reflexionar en torno a la ineficiencia de las fórmulas legalistas ante una usurpación del poder. Así que comenzó a inclinarse por los causas subversivos y la creación de un grupo opositor para derrocar a Batista. A partir de esto, Castro participó en 1953 en el destacado asalto al cuartel Moncada de Santiago, en contra de Batista, tras el cual fue capturado y encerrado en prisión con una condena de 15 años. En su defensa, en la que él mismo fue su abogado, pronunció sus célebres palabras, La historia me absolverá, e hizo público el programa del Movimiento Revolucionario 26 de Julio, conocido como el MR-26-7. Por otra parte, y para sorpresa de muchos, fue liberado dos años más tarde por órdenes del mismo Batista, que pretendía apaciguar las oposiciones. Al salir de prisión, Castro se divorcia inmediatamente de su esposa, asegurando la custodia de su hijo, quien ya tenía cinco años. Él posteriormente se exilia en México, donde agrupó a los partidarios del MR-26-7, hizo una recaudación de recursos económicos y se puso en contacto con la futura leyenda revolucionaria, el médico argentino Ernesto Guevara, el Che. Tras la muerte de su padre en el 56, Fidel Castro y sus compañeros regresan a la isla, donde comenzarían una invasión que culminaría dos años más tarde en la renuncia y el exilio de Batista. Castro convocó a una huelga general y pidió a Guevara y a Cienfuegos que tomaran la capital. En 1959 se proclama el triunfo de la Revolución Cubana. Tiempos de cambio llegaban a Cuba y Fidel, esta figura, esa celebridad internacional, los encabezaba como primer ministro. Sus objetivos los hizo saber claramente al pueblo cubano, programas de promoción social que sobre todas las cosas extendieran los servicios educativos y eliminaran el analfabetismo, así como elevar los niveles de salud y bienestar en la isla. También habló del fin de la arbitrariedad en el ejercicio del poder en Cuba y de la corrupción. Su primer salida al extranjero, después de lo ya mencionado, fue a Venezuela y le siguió una gira de 15 días por los Estados Unidos de América. Pero, como sabemos, los intereses de estos dos países pronto tendrían sus conflictos, sobre todo al lanzar Castro la Ley de Reforma Agraria, que nacionalizaría todos los latifundios mayores de 420 hectáreas, lo que anunciaba el comunismo en su gobierno. Como parte de sus proyectos políticos, también dejó a un lado la Carta Magna de 1940 y eliminó el Congreso. En ese momento, el poder total quedó en manos del revolucionario en cuestión. Y para el mayor desagrado del país de las barras y las estrellas, en 1960, Fidel firma acuerdos comerciales con la URSS. Estados Unidos entonces detiene la ayuda financiera que brindaba Cuba y comenzó su enemistad, que duraría varias décadas. En 1965, crea el Partido Comunista Cubano, del cual sería líder, y un año más tarde, fundaría la organización en solidaridad con la gente de Asia, África y América Latina, para promover el comunismo y la revolución. A partir de la década de los noventas, la salud de Castro empezó a ser un problema y en el 2006 anunció que cedería el poder temporalmente a su hermano, Raúl Castro. Dos años más tarde, con 81 años de edad, Fidel Castro decidió abandonar permanentemente la presencia de Cuba debido a su deterioramiento físico. La Asamblea Nacional de Cuba eligió entonces a Raúl Castro como presidente. Fidel seguiría como líder del Partido Comunista hasta el 2011. Sin embargo, la influencia y el poder que Fidel posee políticamente sigue siendo evidente. Ahora, en abril de 2016, y tras la reciente visita del presidente en turno de los Estados Unidos, Barack Obama, este no se reunió con el aclamado revolucionario Fidel. Y más tarde, se hizo pública una carta que se atribuye a Fidel Castro, donde el exmandatario cubano asegura que no necesitan que el imperio les regale nada. ¿Dictador? ¿Libertador y expresión de los deseos y voluntad del pueblo cubano? Las opiniones al respecto son variadas. Lo que es seguro es que Fidel Castro sigue siendo una figura importante en Cuba y un político que hasta la fecha continúa siendo criticado, alabado y sus movimientos siendo noticia mundial. Para El Baúl de Pesqueira, Raquel Torua. Ahora, Daniel Montaño nos hablará de Camilo Cienfuegos. Nacido en el 6 de febrero de 1932, en La Habana, Cuba, Camilo Cienfuegos es conocido por ser parte de la Revolución Cubana, siendo un gran aliado de Ernesto el Che Guevara. Creció en el entorno humilde de una familia de desastres, con un padre asturiano simpatizante de la Revolución Rusa y decididamente anarquista, lo que provocaría una gran influencia en su pensamiento. Para 1944, Cienfuegos terminaría su educación nivel secundaria e ingresaría a la universidad. Esto último no lo llevó a cabo debido a dificultades financieras, por lo que buscaría un mejor lugar para vivir. Para 1953, se mudaría a Estados Unidos, a partir de la mala situación de Cuba y el golpe de estado de Batista. No fue hasta un par de años, siendo arrestado por el Departamento de Extranjería americano, sería deportado a México y volvería a la isla. A su regreso, se uniría a un grupo estudiantil que operaba en contra de la dictadura de Batista, posicionándose así como un revolucionario y a la vez sería objetivo de la policía, lo que provocaría que fuera extraditado de Cuba y fue enviado a México. Llegó a México el 19 de septiembre de 1956, se contactó con el Movimiento 26 de Julio, el cual era integrado por cubanos exiliados y liderados por Cienfuegos. Cienfuegos se convirtió así en uno de los 82 combatientes del Granma Histórico Yate, que tras desembarcar en Cuba el día 2 de diciembre de 1956, se inició el proceso que culminó con el derrumbe de la dictadura de Batista y el comienzo del proceso revolucionario en enero de 1959. De aquellos 82 combatientes, solo 12 sobrevivieron al ataque del ejército local tres días después de su llegada. Entre ellos estarían los principales protagonistas de la revolución, Camilo Cienfuegos. Entre ellos estarían los principales protagonistas de la revolución, entre ellos el propio Camilo Cienfuegos. En 1957, ya situados en la Sierra Maestra, Camilo fue repetidamente herido durante muchas de las tantas batallas en las que estuvo implicado. La razón de ello era el peligro que significaba la posición en primera línea de fuego, de la que él era el principal responsable. Por ese coraje suyo ante el frente, Camilo fue rebautizado por sus compañeros bajo el nombre de Señor de la Vanguardia. De hecho sobrenombre cobró ranco oficial en 1958, cuando el Comité Revolucionario le otorgó el título de comandante. Murió en octubre de 1959 a causa de un accidente de aviación. Los motivos exactos de su muerte son desconocidas. La razón de ello es que nunca se supo nada ni de su cuerpo ni de los restos del avión en que viajaba. Para el Baúl de Pesquera, Daniel Montaño Escaro. Para finalizar tenemos a Jorge Lares, quien nos trae una narración de Cuba. Es hora de agarrar mochila al hombro para dar un paseo imaginario a un lugar que ha sido escenario de algún acontecimiento histórico. ¡Vámonos, mochila al hombro! Cuando me detuve a observar en parte de la superficie del librero y del suelo de mi habitación, la verde, resbaladiza y maloliente pomada de los siete prodigios, elaborada a partir de la milagrosa, entre comillas, receta del Dr. Riente. Y después, fijé la vista en el frasco roto de esta pomada. A causa de mi frustración, terminé tirando la toalla en mis intentos por curar mi peculiar, aunque no mortal, y antiestética enfermedad, el vitíligo. Había experimentado con todo, desde remedios caseros, pasando por naturistas, productos milagros, como la pomada del Dr. Riente. El que, por cierto, se veía sonriente desde la etiqueta del frasco roto, como si se burlara de mí. Y también, obviamente, recurrí a la consulta de varios dermatólogos. Mi preocupación no solamente se debía al aspecto físico, sino que en el canal habría cambios a consecuencia del retiro de nuestro jefe y gran amigo Mariano Cotilla. Conductor del noticiero de la Socio. Una de las personas que tenían más probabilidades de llenar ese vacío, las caras nuevas eran la nueva política del canal, era yo. En televisión, por desgracia, la apariencia física importa mucho. En fin, acudí a la cita con mi dermatólogo, no más para matar el tiempo, ya desilusionado y pensando que sería la última vez. Le pregunté al especialista si había alguna posibilidad para mí. Igual también lo pregunté para matar el tiempo dentro de la consulta. Pero lo que me contestó me llenó de esperanza. Pero al mismo tiempo lo vi remoto. Aquí realizamos todo lo que pudimos. Dijo, siéndote sincero, la única cura conocida para tu padecimiento se encuentra en Cuba. Siempre había oído hablar y he leído en varias agencias de noticias sobre la situación de ese país caribeño. Además, los libros de historia contemporánea daban cuenta de los detalles de su revolución y el régimen posterior. Decían cosas como que si la dictadura de Fidel Castro tenía secuestrado al país, el bloqueo de Estados Unidos, la gran emigración de cubanos, sobre todo Estados Unidos, entre otras cosas. También temas un poco más festivos como el mambo, el ron, los puros, las playas o la trova. Por supuesto, también sabía de la buena fama de los deportistas, artistas y médicos cubanos. Después de la cita con el dermatólogo, contacté con varias personas que efectivamente confirmaron lo que había dicho el doctor. Así que después de pensarlo por días, de consultarlo con la almohada, decidí consultarlo con Celeste, mi esposa. Ella y yo contábamos con unos ahorros que en un principio queríamos utilizar para viajar a Canadá. Y le planteé la situación. Para entonces ya había investigado los costos de viaje, alojamiento, comida, transporte y hospitales para extranjeros. No fue fácil convencerla. Incluso trató de disuadirme con el, para mí, ingenuo argumento de que yo era perfecto para ocupar el lugar de Mariano. Ya que no se fijarían en mi físico, sino en mi capacidad. Además que la producción era mi fuerte y estaba mejor ahí. Que no gastara tiempo y dinero en vanidades. Y un largo etcétera. Pero para alguien tan acostumbrado a buscar los reflectores como yo, esas eran palabras sin sentido. Seguí insistiendo. Y después de unos días, mi labor de convencimiento dio sus frutos. Una vez que conseguí el apoyo de mi esposa, procedí a dejar listos mis pendientes, pedir licencia en mi trabajo y disponerme a preparar los requerimientos para el viaje. Desde los trámites de la visa, los permisos de permanencia en el país y demás. Llegamos a La Habana en noviembre. Una de las cosas que siempre había escuchado acerca de la isla, era la escasez de medicamentos en los hospitales destinados a los residentes cubanos. Cuando se lo comenté a Celeste, se le ocurrió la idea de llevar algunos suministros médicos como donativo. Al llegar al aeropuerto, después de pasar por los detectores de metales, Celeste y yo fuimos sometidos a un largo interrogatorio en el que nos preguntaron el motivo de nuestro viaje, nuestro destino, entre otras cosas. En cuanto a su donativo de medicinas, fue inmediatamente decomisado por no contar con la autorización para la importación. La verdad, yo no había investigado nada sobre eso. Sin nada más que objetar, Celeste y yo nos dirigimos a la casa de cambio del aeropuerto, donde cambiábamos nuestras divisas a las dos monedas utilizadas en la isla. Los cubanos utilizan la moneda nacional o peso cubano, y los turistas debemos usar el peso cubano convertible. Una vez hecha la transferencia, decidimos dirigirnos al centro de La Habana en uno de esos taxis que rápidamente cataron nuestra atención. Se trataba de autos, probablemente de origen estadounidense, de la década de los 50. Y yo que siempre he deseado tener un auto de modelo antiguo. Al llegar al centro, no nos poníamos de acuerdo acerca del lugar del hospedaje. Cuando Celeste propuso el viejo Hilton, mi billetera tembló, así que le propuse buscar una opción más económica. Fue así como nos hospedamos en la casa de la familia Nápoles. Nos dejaron hospedarnos en su casa por 25 pesos cubanos convertibles. En la isla existen domicilios que cuentan con el permiso del estado para alojar turistas. Después de regatear un poco, nos dejaron el precio en 17 pesos convertibles. Una vez instalados, me dispuse a leer el diario Granma, el único existente en el país. Ahí leí notas como que el nivel educativo, esperanza de vida y servicios médicos de los cubanos eran de los mejores del mundo. Así como notas donde se alababa la participación de los deportistas cubanos en competencias internacionales. Fue así que comenzó mi estancia en la Cuba de Fidel, la cual no tardaría en conocer. Ahora haré una relación de lo que vi y el cambio que operó en mí. Comencé a descubrir que varios vecinos de mis caseros se dirigían a una casa que servía como almacén con unas libretas en sus manos. Al preguntarle a don Elizardo, el casero, el porqué de esa reunión de personas, me dijo que iban por su ración de alimentos. Recordé que en Cuba cada familia tiene su libreta de racionamiento en la que se establece cierta cantidad de productos alimenticios como azúcar, huevos, grano, pescado, pan, cigarros y otras cosas. Lo mismo sucede con la ropa y el calzado. Se suponía que las raciones de comida debían durar un mes, pero los humos llegaban a los 15 días. En las tiendas donde se daban las raciones y en las tiendas destinadas a los racionados, los turistas no teníamos acceso a las compras. A la vez existían tiendas para turistas mucho mejor surtidas que las anteriores. En ellas los residentes eran los que no tenían acceso. Ahí la moneda eran los pesos convertibles que poseían los extranjeros. En ocasiones, mientras salía a pasear por las calles de La Habana, me abordaron personas que me trataban de dar información o invitarme a conocer la ciudad a cambio de unos cuantos pesos. Otras me pidieron que las invitara a comer a algún sitio y algunas mujeres, después de un coqueteo mutuo, me hacían propuestas de índole sexual. Todo lo anterior no se debía a que yo fuera un adonis o un gran conquistador. Más que nada, esas personas, debido a mi condición de extranjero, intentaban tener un beneficio económico. Yo, desde luego, rechacé las propuestas, en parte por respeto a Celeste y por otra por respeto y amor a mi cartera. Esta forma de prostitución se lleva a cabo debido a lo insuficiente de los sueldos, a la imposibilidad de llegar a fin de mes con lo de la ración. De hecho, una de las mujeres que me abordó resultó ser enfermera. En vez de comer en los restaurantes para turistas, decidí hacerlo en donde comen los cubanos, donde se cobra con moneda nacional. Entre más pagara en moneda nacional, mejor para mí. Además, empecé a considerar que tal vez apoyaba un poco a la economía de estas personas, a la vez que aligeraba mis gastos. La comida en estos sitios va desde hamburguesas a porciones de pizza, pero los ingredientes son de más baja calidad que los de turistas. Otras medidas ahorrativas que tomé fueron viajar en el autobús colectivo o en los carros de animales. Según me platicaron algunas personas, el hospital de extranjeros era infinitamente mejor que el hospital para residentes. Como ya había mencionado, en estos últimos faltaban utensilios, medicamentos, jabones, entre otras cosas. La medicina es uno de los aspectos de los que más se enorgullece el régimen de Castro. Un día se me hacía tarde para llegar al hospital, así que no tuve más remedio que pedirle a un cubano conocido mío que iba de pasado por ahí que me llevara. No podía hacerlo. Está prohibido llevar a extranjeros en autos particulares. Le propuse que podría fingir el acento, ya que eso se me daba muy bien. Me contestó que podrían preguntarme de qué parte de Cuba era, ya que está prohibido para los cubanos ir de una zona a otra de la isla sin permiso. Al final tomé un taxi. Con cada día que pasaba y conocía mejor las dinámicas de la isla, terminé por ceder un poco. Don Elizardo y su familia vivían de las remesas que enviaba de Miami uno de sus hijos, el cual ganó la lotería y consiguió una visa para ir a los Estados Unidos. Se entristecía recordar cuando desconoció a otro de sus hijos porque este último decidió quedarse en Puerto Rico después de una competición deportiva. Vivía también del arrendamiento, para el cual tenía que sacar un permiso con valor de 250 pesos convertibles. Un día decidí pagar de 17 pesos convertibles que pagaban a 22. Otras cosas que aprecié fueron la proliferación del mercado negro, en el que había personas que robaban materiales o alimentos de obras y o racionamientos y comerciaban con ellos. Uno de estos productos era el camarón, el cual estaba prohibido comercial en la isla, al igual que la res. Un día me enteré de una familia que fue multada por hospedar a un extranjero en su casa por no contar con el permiso para hacerlo. Doña María, la esposa de Don Elizardo, racionaba los ingredientes. De hecho, en ocasiones, reutilizaba el aceite. En Navidad, en los hoteles de extranjeros se la pasaban en grande, mientras que en las casas normales sacaban adornos que parecían anteriores a la década de los 60. Una vez restablecido en mi enfermedad, llegó el momento de partir. Cristina, la hija de mis caseros, se quedó maravillada ver la colección de pinturas, mi estrella de Hollywood, edición especial de Celeste. De hecho, le dijo que si le dejaba algunas, se las podría cambiar por figuras de ébano y otras artesanías cubanas. Me adelanté a Celeste y le dije que podría quedarse con todo el estuche. A parte, Celeste me recriminó y le aconsejé que aceptara. Total, no había que gastar el tiempo y dinero en vanidades. Celeste me dijo que de todas maneras pensaba hacerlo. Así volví a mi ciudad, admirando el paisaje y la hermosa cara lavada de Celeste. Obra de ficción Cualquier parecido con la realidad es coincidencia. Los nombres de los personajes no tienen que ver con personas reales. Inspirado en los textos 30 días viviendo como un cubano de Patrick Simes Viajar a Cuba de Mochilero, guía práctica del blog Acróbata del Camino Y del libro Viaje al corazón de Cuba de Carlos Montaner Para el baúl de Pesqueira, Jorge Alfonso Lárez Miranda Por hoy hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Les agradecemos el haberse quedado con nosotros y los invitamos a sintonizarlos en una próxima emisión. Se despide Mario Lemus y esto es El baúl de Pesqueira, enriqueciendo la historia de Sonora. Por hoy, El baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El baúl de Pesqueira, enriqueciendo la historia de Sonora. ¡Gracias!